La selección de Costa Rica vive un gran momento y también sus futbolistas, que poco a poco han ido saliendo del país para ganar experiencia internacionalmente. Es por ello que el conjunto tico puede presumir que cuenta con más jugadores en el extranjero que México, su rival de esta noche. De los 15 ticos, 7 se desempeñan en la Major League Soccer, Kendall Wastan y Christian Bolaños, Vancouver Vitecaps, Francisco Calvo y Johan Venegas, Minnesota United, David Guzmán, Portland Timbers, Rodney Bayace, New York City, y Marco Ureña, San José Earthquakes, por Dos del Tri, Jonathan y Giovanni Dos Santos, la Galaxy. C con Cedilla. Si Andrés Guardado está en el Betis y Carlos Vela en la Real Sociedad, Celso Borges juega en el Deportivo La Coruña, si Héctor Moreno juega en la Roma, Giancarlo González en el Bologna, mientras que si Chicharito está en el West Ham, Brian Oviedo está en el Sunderland y Christian Gamboa en el Celtic de Escocia. Si Memo Ochoa juega en el Estándar de Lieja en Bélgica, Yeltsin Tejeda lo hace en el Los Andes Suiza y si Tecatito Corona, Héctor Herrera, Diego Reyes y Raúl Jiménez juegan con el Porto y Benfica en Portugal, Brian Ruiz también juega en la Liga Nos con el Sporting de Lisboa. El más exótico de los legionarios de Costa Rica es Michael Humaña que juega en el Arshonov de Irán, mientras que Irving Lozano en el PSV en Holanda, cierra la cuenta de los legionarios del Tri.